Más información www.más.com Puedes manejar con una sola mano? No, manejamos No, dime Me quedo duro en cambio, weón Si? En cambio de foto Diste que me quedé colgado ahorita Porque es que cuando andando Y te grabé Dale En detrás de estehat Algo andodo al cuervo Teñaba Puedes Yo voy a hacer un video Un video bajito En el que se da la rueda ¿Podemos cruzar? No ¿Ya no? ¿Estamos ahí? No sé si cruzar o no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.